Y desde ya comenzamos. Diálogo Bolivariano en Suátegui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Estaba recordando que aquí en este mismo punto, en esta casa donde estuvieron los emperadores de la antigua China, estuvimos junto al comandante Chávez en una reunión hace varios años atrás. En todos estos caminos. Estos son los caminos de Chávez. El comandante Chávez construyó los caminos del Nuevo Mundo. Y nosotros seguimos transitando por estos caminos del Nuevo Mundo junto al comandante Chávez. Y en el camino hacia el año 2050, ya hoy China es la gran potencia económica del siglo XXI. Y es una gran potencia política también. Y como lo decíamos ayer en la instalación de la CERAT, tiene la virtud de ser gran potencia política económica del siglo XXI sin necesidad de ser imperio. Y en términos concretos, la relación Irán-Venezuela se ha convertido en algo más que un diálogo de civilizaciones. Es un encuentro de civilizaciones. Un encuentro de pueblo, donde nosotros hemos logrado construir una relación que pudiéramos llamar modélica, que sirve de modelo. Una relación profundamente humana, ¿no? De aprendizaje mutuo, de conocimiento de nuestras culturas, de tolerancia y de solidaridad. Ha sido realmente muy exitosa, provechosa, de apertura, de nuevas perspectivas de cooperación en lo bilateral, inversiones conjuntas. Hemos explorado, bueno, la instalación de la Comisión Mixta de Alto Nivel en su primera sesión, en el primer cuatrimestre de este año, y trabajar en inversiones en el área petrolero, en las zonas económicas especiales, que vamos a activar en Venezuela, en el área de producción de alimentos, en el área turística, en diversas áreas. Hemos acordado ampliar la inversión y la participación de las empresas rusas en la sociedad que tenemos en empresas mixtas, en la faja petrolífera de Orinoco y en otros proyectos. Se va a ampliar la inversión accionaria y se va a ampliar la inversión en campos de producción petrolera. Bueno, bienvenidos todos y todas a Diálogo Bolivariano Anzuategui. Y abrimos con la gira del presidente Maduro. Yo quiero, antes de comentar el micro, decirle que el número de contacto es 0416-680-4461 y darle la gracia a todas las emisoras. La emisora Matriz, TVO, Oasis TV, Anzuategui TV, Radio Cariña, Circuito Suprema, Armonía, Radio Venezuela, Radio Anzuategui, Radio Alegre, Radio Reloj, Radio Barcelona, Radio Fiesta, Patete Radio, Radio Líder, Cairo, Emisora Comunal, Antorcha, Tu Voz, Radio Playera. En el sur, La Voz del Tigre, Radio Reina, Radio Sureña, Guenipe Estéreo, Horizonte, Radio Comuna, en el oeste, Radio Mundo, Luz, La Primera y Patria. Y en el centro, Radio Rumbera, Elevación Bolivariana y Bella 93.9F. Estas son las emisoras que están conectadas. En este programa, vimos a Nicolás Maduro comentando la gira, primero, China, segundo, Irán, Arabia Saudita, Argelia, etc. y Rusia. Una gira importantísima, porque la estrategia del imperio norteamericano es aislar financieramente a Venezuela. Un aislamiento financiero a Venezuela después de desarrollar una estrategia de la baja de los precios del petróleo. Baja de los precios del petróleo, aislamiento financiero y producir una ruptura en la cadena de suministro. Es decir, una especie de bloqueo. Y no contaban con Hugo Chávez. El gigante Chávez fue muy visionario y dejó una infraestructura, rompió el mundo unipolar, estableció un mundo pluripolar, estableció un mundo multicéntrico. En el caso de Venezuela, el presidente Chávez hizo muchas alianzas bilaterales con China, Japón, Rusia, Bielorrusia, Irán, etc. Y que tienen intereses en Venezuela, porque ha habido su participación en negocios petroleros en la faja, etc. Y algunos establecimientos aquí, por ejemplo, nosotros estamos produciendo los tractores con los iraníes y con ellos también, con los bielorrusios estamos produciendo los taladros petroleros, estamos produciendo computadoras con los chinos y teléfonos celulares. Es decir, con cada uno de los países se tiene una relación con transferencia tecnológica. Y al mismo tiempo, cuando se trata de aplicar un bloqueo, el presidente Maduro ha recorrido toda esa infraestructura, que nos dejó montada desde el punto de vista de las relaciones internacionales el presidente Chávez. Y por supuesto, eso permite romper el aislamiento. Ellos no contaban con eso. Por eso han criticado y le han caído con mucha fuerza de ataque a la gira del presidente Maduro. Pero nosotros nos sentimos satisfechos de una gira exitosa desde el punto de vista de todos los... Exitosa porque impide el aislamiento financiero de Venezuela. Sencillamente, con eso, esa es la síntesis. Más, algunos pasos que se dan para la defensa del precio del petróleo en las relaciones que tuvo el presidente Maduro con algunos países que forman parte de los PEP. ¿Tu comentario? Evidentemente, el presidente Maduro ya tiene una experiencia y un bagaje en el camino del recorrer el mundo. Fue canciller de la República en momentos bien difíciles y bien críticos. Y participó con Chávez en la conformación de esa estructura. Y como lo han criticado, sin esa preparación, pero justamente el hombre que no tenía esa preparación dio un salto con las relaciones internacionales y le demostró al mundo que sí se podían hacer relaciones. Ahí tenemos a China construyendo un satélite ahorita aquí en Venezuela con personal venezolano. Y tenemos ahora el presidente Maduro retomando lo que es el control de los precios petroleros, saliéndole al paso de ese ataque que quiere hacer Estados Unidos. Y se sentó, bueno, con quien Estados Unidos domina, que es Arabia Saudita, pero el rey lo recibió de muy buena manera y con un amplio reconocimiento al liderazgo internacional que tiene ahorita nuestro presidente Nicolás Maduro. Claro, el Arabia Saudita es uno de los grandes responsables de la baja de los precios de petróleo. Sin su complejidad no sería posible. Efectivamente. Pero el presidente Maduro logró no solamente estar con Arabia Saudita, sino reunirse con algunos países que forman parte de los petroleros. ¿Tu comentario? Sí, profesor. Efectivamente, nuestro comandante Hugo Chávez, bueno, nos dejó un legado. No solo que lo estamos continuando, sino que nos dejó protegidos. Y nada más y nada menos que el hijo mayor de la patria, Nicolás Maduro, que como lo dice el camarada, estuvo con el comandante Chávez recorriendo el mundo. Bueno, y ahí está el resultado, para que la oligarquía se estrelle nuevamente contra la revolución y su pueblo. Ahí está nuestro presidente recorriendo el mundo para proteger a la mayoría del pueblo venezolano, que somos los revolucionarios y el resto de las personas que... Quienes no creen que hay un intento de aislamiento internacional, vean lo que es el indicador que utiliza la oligarquía internacional, que es el riesgo país, ¿no? Y a Venezuela lo coloca, bueno, peor que los países de África que tienen el Evo, ¿no? Y igualmente por debajo de Haití, es decir... Alcuran de que no tiene capacidad de pago, ¿no? Y dicen que los financiamientos que están consiguiendo, lo que hacen es generar más endeudamiento. Claro, el riesgo país lo que determina es el nivel de confianza que puede tener un país para inversiones y para capacidades de relaciones financieras y compromisos, y cumplir con los compromisos, ¿no? Eduardo, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que hay una... Ante la andanada de la oposición en la guerra económica, el presidente Maduro ha utilizado una estrategia extraordinaria, que es el acercamiento con todos estos países, para poder romper ese cerco económico que estamos viendo. Yo creo que ese aislamiento vamos a salir pronto de ello. Hay una gran posibilidad de inversión nuevamente en el país. Vamos también, mira, también el presidente Maduro tenía que venir porque se cumplía ya el plazo de tener que rendir las memorias y cuentas ante la Asamblea, el mensaje anual, ¿no? Pero el presidente Arreaza, el vicepresidente, cubrió esto, ¿no? Vamos a ver el micro, vamos a verlo. El presidente Maduro cumple hoy con entregarle a la soberana Asamblea Nacional su mensaje presidencial de un año 2014, que fue un año de muchas victorias y muchas batallas. A pesar de todo lo que la derecha y los factores concentradores de poder pretendieron hacer contra nuestro pueblo, salimos airosos una vez más, prevaleció la paz, la estabilidad y seguimos en esa dura batalla para que este 2015 sea un año aún más victorioso. Bueno, presidente, como cuando uno dice, entregó por secretaría para que venga el propio presidente Maduro y ya se le colocó fecha para el 20 de enero, donde el presidente dirá su mensaje anual con relación, los comentarios, los análisis del presupuesto, de la memoria y cuenta que está presentando el presidente. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario con relación a eso. Bueno, profesor, yo creo que parte de la gira que hacía el presidente Nicolás y en este momento, seguro estoy que el 20, cuando le toca hablar a la nación, el discurso de él va a ser muy esperanzador y de mucha confianza. Todo el mundo ha tratado de acorronar al presidente Nicolás, pero la actitud revolucionaria, la formación que él tiene, le ha permitido, bueno, con bastante alegría y entusiasmo, porque no anda como va amostinado, anda totalmente feliz y contento y el 20 va a dirigir un discurso glorioso de lo que va a ser todo este año, que él mismo lo ha dicho, 2015 victorioso. Ya lo decretó y así va a ser. Con detalle todo lo que se hizo en la gira. Vamos a identificar el canal y luego regresamos al segundo segmento. Diálogo Bolivariano Anzuategui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Tercera fase, gobierno de eficiencia en la calle. Capítulo Anzuategui. Fortaleciendo la ofensiva contra la guerra económica, el vicepresidente de la República, Jorge Reaza, junto al gobernador Aristópolis Turis, dirigió en el estado Anzuategui la medida de ocupación temporal de la empresa Herrera Compañía Anónima, ubicada en el sector Los Potocos, en el municipio Simón Bolívar, tras constatarse que esta compañía tenía acaparada toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad. Para que tengan una idea, aquí hay 50,7 toneladas de leche La Pastoreña, tanto completa como descremada. 38,2 toneladas, estamos hablando, son, en el primer caso, 50,700 litros, y aquí, kilos en este caso, el peso, y aquí estamos 38,2 de arroz, en este caso sí son 38,200 kilos de arroz, aquí mismo, en estos espacios. Con esta acción, el gobierno bolivariano demuestra que solo a través de la revolución, protege al pueblo contra los flagelos del golpe económico, impulsado para boicotear el poder adquisitivo. Bueno, todo el mundo vio lo que ocurrió en el Zulia, y bueno, ahí había mercancías que están desde el 1 de diciembre, o sea, que tienen mucho tiempo, y hay que explicar la distribución. Esto es una medida de ocupación temporal, que se llama, ¿no? Aquí no hay expropiación, ni se está quitando absolutamente nada. O sea, esas cosas siguen siendo del dueño hasta que se produzca su defensa, pues como debe ser, ¿no? Pero lo que no se puede permitir es que esté tanto tiempo sin distribuirla. De manera que desde el mismo día de mañana va a procederse, una vez que vengan las autoridades que designan el Ministerio de Comercio, a la distribución, respetando pues todo el proceso que utilizan los trabajadores para la distribución, pero garantizando que lo que salga de allí llega a donde va a ir. ¿De acuerdo? Comentario. Efectivamente, yo creo que es bueno que ese pueblo que nos critica, que nos cuestiona, vea quién esconde los productos. Ahí hay una dirigente de Voluntad Popular, que es directiva de esa empresa. Yo quisiera preguntarle, a los que hacen vida dentro de Voluntad Popular, que dirige el monstruo de Ramo Verde, si a ellos les llega ese producto, si ellos tienen hace en su casa, si tienen champú en su casa, si tienen afeitadoras, si tienen pañales, porque cuando este crimen que se comete contra el pueblo, y bueno, todos lo sepan, es contra el pueblo general. Nosotros no hacemos discriminación, por ejemplo, en nuestras tiendas Pedeval, cuando va la gente a comprar, nadie se le pregunta a qué partido pertenece, si votó por Chávez, si votó por Maduro, ahí entran libremente cualquiera. Bueno, tenemos algunos controles lógicos y necesarios, pero ahí está demostrado claramente quiénes son los que le hacen la guerra al pueblo, quiénes son los que criminalizan la distribución del alimento y los productos necesarios para el higiene personal y el aseo del humano. Ahora, nosotros tenemos que evaluar que esas acciones que ellos cometen todavía le siguen robando al pueblo porque reciben dólares. Se sentaron con el mayor general Carlos Osorio en Miraflores, estuvieron allí planteando incluso necesidades logísticas, necesidades de apoyo para mejorar infraestructura y pidiendo más. Eso es lo que les gusta hacer para robar, para robar, no para otra cosa porque son unos criminales y unos ladrones. Así lo demostraron. Bueno, nosotros tenemos que proteger al pueblo en eso, pero también en complemento con eso nosotros tenemos también que hacer un plan productivo porque lo estratégico es producir, ¿verdad? Y por eso nosotros también así mismo como se tomó esa medida también reunimos a todos los sectores productivos nuestros. lo que tiene que ver con la parte agrícola, lo que tiene que ver con la parte de la agroindustria, lo que tiene que ver con la distribución de alimentos y nosotros saber cuántas hectáreas de maíz vamos a sembrar, cuántas hectáreas de café, cuántas hectáreas de sorgo, cuánto de pasto para nosotros ir produciendo y cómo apuntalar también las empresas de agroindustria que tengamos nosotros en materia de producción avícola, las plantas de gallina ponedora, el porcino, lo que es la parte de carne, pescado, es decir, todo lo que significa producción. Por eso agradecemos muchísimo la presencia de Iván Gil como presidente del Banco Agrícola y de Javier Sánchez, el viceministro de Agricultura, que reunieron con nosotros y se estima que la banca social puede aportar una inversión para los planes que tenemos de producción de este año de unos 600 millones de bolívares de financiamiento. Vamos a ver a Iván Gil y a toda la reunión. Estado Mayor Económico y Agroalimentario evaluó plan de acción para el 2015 en el estado Anzuategui con el fin de garantizar la soberanía alimentaria en la región. La Mesa de Gobierno Económica Productiva evalúa proyectos para la reactivación de la producción para así garantizar la estabilidad agroalimentaria al pueblo soberano. Los productores agradecieron la iniciativa que permitirá arrimar sus rubros. Nosotros los campesinos hemos demostrado que Venezuela sí produce y sí hay alimento para el consumo. A partir de este año nos estamos organizando los campesinos y campesinas con el alto gobierno para sembrar las hectáreas necesarias que hagan falta para abastecer nuestro pueblo. El gobierno del estado Anzuategui adquirió por banca social unos 300 millones de bolívares en el 2014. Se estima que para este año se duplique el monto y así darle respuesta a los proyectos que plantea el pueblo. Vamos a garantizar todos los recursos que requiera la corporación regional para la compra de productos a los agricultores a tiempo de manera que los productores puedan arrimar sus cosechas arrimar el pescado la yuca el maíz el café y puedan ser adquiridos a precios justos a tiempo eliminando las mafias intermediarias igualmente estamos evaluando una serie de proyectos a ser financiados. Estamos reunidos hoy con todos los actores de comunidad con los actores de base también para conciliar las propuestas productivas las metas comprometer involucrar todos los actores garantizar los insumos garantizar los recursos y el acompañamiento técnico necesario para que podamos lograr todas estas metas y como lo dice nuestro gobernador acá en el estado Anzuategui convertir este estado en una potencia productiva y agropecuaria. Bajo un solo gobierno bolivariano se busca consolidar el plan productivo en la región oriental el llamado es a todos los anzuateguenses para que se incorporen a la producción y respalden el sistema de financiamiento público. Bueno, profesor, nosotros de verdad que estamos muy motivados con esa iniciativa hemos venido trabajando y el 29 de diciembre estuvimos reunidos en Caracas con el mayor general Carlos Osorio y el presidente hablaron de ese tema y el ministro se refería mucho a usted en las necesidades que usted ha planteado y en el reconocimiento a Anzuategui no solamente como potencia en temas petroleros o gasíferos sino como una potencia agroalimentaria nosotros tenemos todas las capacidades todas las bondades tenemos doble frontera cuífera el único estado en Venezuela que cuenta con un río y con un mar en su frontera eso es parte de esa potencia y lo que vamos a aprovechar estamos de verdad convencidos de que en este año nosotros saldremos victoriosos como dice nuestro presidente y como usted así lo ha decretado Mira, también así como nosotros tenemos esos dos componentes que hemos señalado ahorita que tienen que ver con la ofensiva económica pero la ofensiva social debe ir paralela a la ofensiva económica nosotros no solamente tenemos que estar pensando en cómo enfrentar la guerra económica con la ofensiva tanto en la parte táctica de las inspecciones fiscalizaciones sanciones como en la parte de producción abastecimiento importar los productos que necesitemos que nos estemos produciendo para garantizar la seguridad alimentaria pero también tenemos que ir garantizándole a los compatriotas más pobres a los que más necesitan sus derechos sociales por eso siempre lo económico va a ir acompañado de lo social las bases de emisiones son una de las grandes políticas sociales para este año que va a penetrar en el 5.5% de la pobreza extrema aquí se fue inauguró la octava base de emisiones en la región esta vez en el sector san celestino de la parroquia caigua la misma atenderá 721 familias de la comunidad y estuvo con nosotros la ministra del poder popular para la mujer Andreina Tarazón vamos a ver el acto de inauguración de esa base de emisiones tercera fase gobierno de eficiencia en la calle capítulo anzuategui el gobierno bolivariano instaló la octava base de emisiones en el sector san celestino de la parroquia caigua que atenderá a 721 familias de la comunidad esta base de emisiones cuenta con módulos de salud alimentación y educación los cuales abordarán las necesidades de 2386 personas de los sectores los potos Santa Bárbara 1 y 2 y el meral nos sentimos demasiado agradecidos con el gobierno super porque hay bastantes personas que están super de bajos recursos y esto ha sido la mayor ayuda que hemos tenido últimamente en estos años una de las innovaciones de esta base de emisiones es más decir que es una de las bases más hermosas que realmente he visitado tiene como incorporación el espacio público no solamente para los niños y las niñas a través de la creación del parque infantil sino que también tiene un parque biosaludable para el ejercicio de adultos y adultas y además también incorpora un espacio para el encuentro de la comunidad como es una churuata para el encuentro de nuestros niños nuestras niñas para actividades culturales y deportivas lo cual es una innovación en las bases de emisiones en la entidad oriental se tiene previsto instalar 68 bases de emisiones en 70 segmentos censales yo quiero decirle que nos quedan 14 por inaugurar ahorita de las que están culminadas y estamos trabajando en las otras y hemos inaugurado 8 esta base de emisiones mira además tiene el asfaltado la iluminación se está trabajando en las aceras es una belleza y tiene su médico como todo salud las 24 horas del día tiene lo que tiene que ver con la educación con todas sus las misiones la alimentación la lactancia materna todo 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 su parque infantil vean ustedes el equipamiento que tiene en materia de salud algo espectacular en cultura la escuela de 4 la escuela de música el coro infantil todo está la gente de cultura está la gente de deporte bueno y de verdad además de los aparatos del parque infantil tiene un aparato de parque biosaludable para los compatriotas mayores aquí se encuentra con nosotros José Cortés quien es además un líder de todo ese sector de la juventud de los jóvenes y está al frente de la brigada Robert Serra que son los jóvenes de las bases de emisiones entonces un comentario sobre él gobernador de verdad es un orgullo para mí estar en este programa y bueno desde partiendo desde la inauguración de la base de emisiones nosotros hemos implantado en toda esta semana reuniones en Cerro de Piedra en Los Potocos en Santa Bárbara y hemos entablado la juventud en unas mesas de trabajo en lo que es el tema productivo y ya desde ya arrancó después de la inauguración de la base de emisiones empezaron a funcionar nuestros hermanos cubanos empezó a funcionar el simoncito empezó a funcionar el tema con la alimentación y bueno arrancando hemos entablado cinco mesas de trabajo agroproductivas y vamos a discutir temas de proyectos para que los jóvenes tengan sus ingresos tenemos cuatro proyectos avícolas tres proyectos avícolas y agrícolas el cual estamos en discusión para presentárselos en el consejo de la juventud que usted ha delegado perfecto 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 la brigada Robert Serra Robert Serra primero la responsabilidad que eso implica Robert Serra era un hombre que trabajó para los barrios para todos los barrios de Caracas y bueno hoy cumpliendo años imagínate el caso particular de Anzuate creo que la responsabilidad es muy grande y sigue expandiéndose con todo el equipo de trabajo de la juventud que usted dirige la misión Robert Serra y el objetivo debe ser materializarse y ver a compañeros como compañeros José y otros más y otras compañeras en estos espacios es muy importante ver compañeros realmente de los barrios los pobres dentro de los pobres que la revolución sin concepto de lástima sino con un concepto solidario los va a sacar adelante bueno además en lo social la educación esta semana espectacular en materia educativa porque inauguramos aquel liceo mostramos el liceo que inauguramos el 7 de enero allá en Mundo Nuevo el liceo que lleva el nombre de Eliezer Otaiza bueno a propósito mañana cumple año Robert vamos a a realizar algunas acciones y vamos a inaugurar mañana un simoncito pero yo quiero que mostrarle la escuela de talento deportivo que inauguramos ahora escuela de talento deportivo la unidad de desarrollo de talento deportivo que inauguramos el día de ayer con la presencia del vicepresidente de la república allí en el complejo Simón Bolívar para continuar construyendo un estado potencial en el deporte fue inaugurada la unidad educativa de talento deportivo doctor Ali García Carrera en las instalaciones del complejo polideportivo Simón Bolívar del eje Puerto La Cruz Barcelona con una inversión superior a los 51 millones de bolívares en estas instalaciones se imparten 17 disciplinas deportivas y favorecerá a más de 600 estudiantes y atletas estas instalaciones están muy buenas ya que en las que nos encontramos están un poco malas ya para estar ahí y bueno feliz y contenta porque ya empezamos aquí esta escuela es pionera en esta entidad oriental y forma parte de las 33 obras ya instaladas en el territorio nacional las cuales son posibles gracias a la renta petrolera todos los muchachos que se formen en esta unidad de talento deportivo tienen un plan son la generación de relevo los que vienen a alto rendimiento los que vienen a estudiar a formarse a crecer y darle a Venezuela grandes aplicaciones a nivel internacional ahora nosotros no podemos seguir dependiendo del petróleo tampoco se nos abre una magnífica y ustedes queridos compañeros jóvenes todos deportistas y no deportistas hay que producir hay que trabajar hay que sudar para ganarse el ingreso para ganarse con dignidad ese vivir viviendo del cual nos hablaba el comandante Chávez no podemos estar esperando que el estado nos resuelva todo la nueva cultura del trabajo que ha llamado el presidente Maduro por eso ya está yo quiero que le enviemos de aquí juventud un aplauso a nuestro presidente Maduro que está echándole el pichón del mundo para recuperar los 300 roles para que podamos seguir haciendo obras con más en la actividad se condecoró con la orden general de división José Antonio Anzuategui al grande liga Omar Infante y con la orden Robert Serra al atleta de salto alto Yulimar Rojas abanderada de Venezuela en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 orgullo del deporte Maravilla comentario Eduardo bueno una escuela integral no solamente para la formación de atletas sino de los valores educativos yo creo que la visión fundamental de esta escuela es dignificar lo que tiene que ver con la educación los talleres los laboratorios lo que tiene que ver con la informática todos estos componentes son importantes porque todos estos muchachos no van a ser al final atletas de alta competencia habrá muchos que serán dirigentes árbitros técnicos y eso es lo que tiene que ver con esta escuela es una escuela modelo yo recuerdo Aristóbulo que tú firmaste el decreto teníamos una escuela tutorial nada más y tú firmaste el decreto para crecer en el país 28 escuelas de talento se inauguraron en este momento tenemos 33 y tenemos esta escuela modelo en el estado que va a servir realmente como de guía para todas las escuelas de talento esta escuela tiene un tremendo laboratorio de biología de química de física mira el laboratorio tiene además mira su comedor su cocina tiene un centro de informática auditorio es una maravilla de verdad y está sembrado en unas instalaciones deportivas que es lo más importante que los jóvenes pueden tener la práctica del deporte o sea que todo el espacio deportivo es su aula práctica y talleres talleres por supuesto lo que tiene que ver con la conservación con el ambiente nosotros estamos empeñados en que todos nuestros la recuperación de las instalaciones nuestros trabajadores sus funcionarios los técnicos tienen horas obligatorias en la unidad de talento para convertir esto en realmente una escuela integral comentario breve ahí es rápido si profesor tuve la oportunidad de estar temprano allí de verdad verle en la cara a esos niños a esos jóvenes disfrutando de esas instalaciones bueno nos llena a nosotros de satisfacción y seguir adelante apoyándolos a ellos profe y solamente en revolución el mensaje para los niños y los jóvenes solamente con la revolución podemos seguir teniendo ese tipo de obra pero el deporte mira no solo nosotros inauguramos el sábado el estadio Venezuela devolverle a Barcelona esa joya histórica y arquitectónica que significa el estadio Venezuela ahí se jugó béisbol profesional ahora tiene grama artificial ahora tiene las butacas tiene la electricidad el alumbrado y tiene además una pizarra electrónica y además tiene ahora una organización porque las tres ligas están trabajando conjuntamente y organizando el uso del tiempo vamos a ver el estadio cómo quedó además de la escuela de talentos vean el estadio Venezuela el estadio Venezuela maestro Coa muestra ahora una nueva cara en Anzuategui gracias a la reestructuración realizada por parte del gobierno bolivariano y revolucionario este espacio deportivo cuenta ahora con grama artificial nuevas luminarias gradas y pantalla digital me parece un buen un buen bueno quedó muy bonito pues gracias al gobernador y alcalde por todo presidente gracias por este estadio que quedó bonito quedó espectacular ¿saben? ni yo creo que los años que yo jugué en este estadio pues ni sé que le llegue pero espero que la gente pues la comunidad lo sepa cuidar ¿saben? el estadio quedó muy bonito y yo creo que hay estadio para rato el estadio Venezuela representa un ícono del deporte en el oriente del país y su modernización fue posible gracias a una inversión de más de 75 millones de bolívares los llanos los andes Venezuela campeones para la vida comentario si profesor de verdad increíble una satisfacción una emoción inmensa una cantidad de niños esas ligas están conformadas por niños y jóvenes de todas las barriadas populares de Barcelona y Portolacruz y bueno lo que dice Antonio Armas que orgullo para nuestra patria vamos a cuidarlo vamos a conservarlo y a disfrutarlo porque se lo dio la revolución al pueblo que bueno Eduardo la colocación de la grama artificial es para el uso permanente constante en un estadio con este tipo de material se pueden realizar muchos partidos y entrenamientos diarios el uso es constante y la duración también además de todo lo que tú has dicho lo creo que lo de las ligas federadas la liga criollito y lo que tiene que ver con con la liga bolivariana recién creada tiene un espacio común y no hay una exclusividad para nadie sino el uso compartido de estas instalaciones deportivas para el desarrollo y el béisbol de menor me gustaría alguno de los muchachos allá que le gusta el béisbol opinen que le parece el estadio camarada no he estado conversando con el profesor Gilberto ese día y ha sido un trabajo bastante grande por parte del instituto de deportes aquí en el estado hasta el 31 de diciembre 24 25 de diciembre estuvieron trabajando en ese estadio igualmente en la escuela de talento y es fantástico ver la recuperación que ha tenido el estado en la parte deportiva y es bastante importante lo que viene así en el profesor Eduardo Álvarez conjuntamente con el profesor Aristóbulo aquí en el estado lo que es la parte deportiva está bien gracias hermano bueno así mismo la fiesta del asfalto vamos a ver la fiesta del asfalto vista hermosa la fiesta del asfalto llegó a la comunidad vista hermosa de Barcelona donde fueron colocadas 1432 toneladas de asfalto para la rehabilitación de sus principales calles los habitantes del sector agradecieron al gobierno nacional y regional la puesta en marcha de este plan vial implementado por el gigante de la patria Hugo Chávez en el año 2012 estoy muy agradecido tanto con el gobernador PDVT y el alcalde por nuestra vialidad que antes era terrible gracias a ello ahora podemos pasar tranquilamente nuestros carros y traer nuestros mercados a nuestras casas en realidad nos sentimos contentos y queremos darles felicitaciones a la junta comunal y a las autoridades que nos han ayudado en nuestra comunidad por los trabajos que se están ejecutando y los que aún vienen por ejecutar hasta la fecha en la zona metropolitana de Anzuategui han sido mejoradas 899 calles lo que se traduce en 110 sectores intervenidos consolidando el buen vivir del pueblo de Anzuateguiense pero en Vista Hermosa en Vista Hermosa fíjense ustedes nosotros alcanzamos las 407 mil toneladas de asfalto ahora en Vista Hermosa nosotros hicimos un recorrido por el barrio no sé si tienen el recorrido y nosotros vamos a estar mañana allá mañana a las 10 porque vamos a inaugurar el Simonsito mañana vamos a inaugurar el Simonsito en Vista Hermosa Ezequiel Zamora vamos a ver el recorrido con la comunidad seguimos el camino de Chávez para la consolidación del sistema educativo en la entidad el gobierno bolivariano y revolucionario inspeccionó la construcción de un Simonsito ubicado en la comunidad Vista Hermosa de Barcelona encantada con este Simonsito que están haciendo en esta comunidad un gran logro de esta revolución me parece la construcción de este Simonsito un logro más de esta revolución sin este proceso revolucionario no tuviéramos este tipo de construcción por eso es que el legado de nuestro comandante Chávez está aquí presente el gobierno y el pueblo unido avanzaremos y seguiremos adelante más de 120 niños serán beneficiados con esta infraestructura educativa la cual promoverá el desarrollo integral de los pequeños vean ese Simonsito fue culminado ya ahora le estamos incorporando un parque mañana un parque infantil mañana está listo mañana vamos a inaugurarlo así que a la gente Vista Hermosa mañana nos vemos a ver inaugurar el Simonsito Ezequiel Zamora una belleza vamos a la visita casa por casa fase gobierno de eficiencia en la calle capítulo Anzuategui acompañado del pueblo de Vista Hermosa y las Mercedes de Barcelona el gobernador de la entidad realizó una visita casa por casa en ese sector habitantes agradecieron la presencia del gobierno bolivariano para atención y solución de sus necesidades es un orgullo de que por lo menos sea de primer ente ejecutivo del gobierno de pisar nuestra comunidad aquí y bueno estamos contentos es una alegría para que por lo menos vea situaciones y vea que es lo que se maneja aquí en este sector se solucionan los problemas muy importante que él esté en este momento en este local en este lugar en este consejo comunal porque lo estamos necesitando y buscando desde hace mucho tiempo para que él venga y vea y observa también las problemáticas que tenemos y que se busque soluciones el ejecutivo regional se comprometió en mejorar prontamente la habilidad de la comunidad así como la rehabilitación de viviendas y el sistema de agua muy bueno me gustaría el comentario tuyo Eduardo la recuperación de espacio es bien importante gobernador yo creo que cada vez que usted visita una comunidad hay una gran esperanza de que la revolución va a tocar a estas comunidades y bueno después nos acercamos nuevamente y vemos los logros yo creo que toda esta gente está feliz los logros de la revolución así es porque fíjate ahí nos comprometimos a cosas que vamos a cumplir las aceras en unos sitios le transferimos recursos a las comunidades están trabajando el agua con los tubos la gente está fajada echándole piernas y cuenta con el apoyo de su gobierno vamos a identificar el programa y luego nos regresamos con el último segmento Diálogo Bolivariano en Suategui en socialismo mejor gestión eficiencia mayor diálogo bolivariano en Suategui en socialismo mejor gestión eficiencia mayor el poder popular y la militancia del partido socialista unido de Venezuela en el estado se concentraron en la casa fuerte de Barcelona en defensa de la patria para respaldar la continuidad de la revolución y celebrar la vigencia del legado de Chávez nosotros estamos rodillas en tierra defendiendo nuestros derechos porque la oposición a través de la guerra económica quiere hacernos como un ensañamiento político pero nosotros estamos rodillas en tierra con nuestro comandante defendiendo nuestro legado y apoyando a nuestro comandante Nicolás Maduro y estamos pues haciendo un llamado a toda Venezuela que no caigan en esta guerra mediática psicológica que tiene la oposición que sigamos adelante que tengamos un poco de conciencia y visión de lo que queremos aquí estamos pues a Suategui se respeta el pueblo anzuatiguense respalda la gira internacional del presidente de la república Nicolás Maduro quien busca afianzar los lazos para seguir apuntanando al socialismo bolivariano que maravilla que maravilla a mi me gustaría que la compatriota Natali Natali dale ahí dame tu comentario sobre esa reunión del lunes de la juveche los LP los cuadros la juventud bueno buenas noches profesor una vez más quedó evidenciado que esta oposición no tiene la fuerza lo suficientemente como para detener el país que la revolución es la vanguardia que el pueblo ese día lunes dio la demostración que siempre hemos venido dando nosotros durante estos 15 años hemos dado la batalla invictos en elecciones que ese es el terreno que a ellos les da miedo que les atemoriza por eso es que llaman a la gente a la calle creando la zozobra bueno compañeros nosotros les hacemos el llamado desde acá no caigan en provocación esta oposición no tiene la capacidad como para paralizar el país aquí está la revolución bolivariana al poder y al mando de todo lo que tenga que ver con todo aquello que quiera impartir la burguesía y toda la derecha contra el pueblo bolivariano mira a mí me gustaría que eso que me vuelvas a poner pero en silente en silente es bueno ponerlo para ver cuál es tu comentario de ese evento si bueno nada más esto es el resultado verdad lo que el pueblo le muestra a la oligarquía cuando la oligarquía trata bueno de frenar el país de frenar el proceso revolucionario el proceso de cambio que inició nuestro comandante Hugo Chávez y bueno decirle a la oligarquía que aquí está el pueblo venezolano que aquí está la juventud las mujeres las VCH estamos dispuestos estamos organizados y vamos a defender la patria en cualquier terreno que ustedes escojan camarada bueno sin duda que para la hora que era ese profesor 10 de la mañana bueno que vean ahí el pueblo entre 10 y 11 de la mañana de un día a lunes que vean ese pueblo movilizado un pueblo de un día de semana el pueblo que se moviliza el día y la hora que sea la hora que usted lo convoque ahí está nuestra militancia nuestra dirigencia todo el mundo activo todo el mundo motivado dispuestos a defender la revolución en cualquier escenario que nos los plantee pero también hubo una importante movilización a la plaza el día 10 con la el aniversario del asesinato del crimen que le quitó la vida nada más y nada menos que a Sequiel Chamora sin 255 años de ese acontecimiento vamos a ver el consejo legislativo del estado Anzuategui realizó una sesión solemne en la plaza Bolívar de Barcelona con autoridades regionales miembros de la fuerza armada nacional bolivariana y el poder popular para conmemorar los 155 años del asesinato del general Ezequiel Zamora en este encuentro se reconoció la lucha de los campesinos sanzuateguenses por la revolución bolivariana fue el único hombre que fue para reconocer y ayudar a esos campesinos que antes no estaban discriminados por aquellos capitalistas que no los dejaban surgir adelante ahora con el Sequiel Zamora fue que le dio el impulso para que ellos pudieran cosechar y tuvieran su cierre como representante del frente de batalla socialista con Chávez Berresteo también estamos luchando por la cuestión de las tierras nos sentimos sumamente halagados de que se esté celebrando los 155 años de este vil asesinato porque él siempre luchó por las tierras y es por hoy donde el presidente Chávez en su legado también nos dejó a nosotros muchas leyes para seguir defendiendo las tierras durante el evento el poder popular manifestó que seguirá defendiendo el legado del comandante eterno Hugo Chávez ante los intentos de desestabilización por parte de la oposición venezolana patria patria tuya es mi vida tuya es mi alma tuya es mi amor bueno maravilloso honor a Zamora Zamora vive general de hombres general del pueblo soberano hombres libres y tierras libres mira también hoy yo quiero darle un abrazo y saludar a todos mis colegas maestros y maestras 15 de enero día del maestro mira que visa tan hermosa a mi me gustó mucho la misa Anora que te pareció la misa hermosísima y una hermosísima y una asistencia masiva yo creo que bastante gente y bueno pues siempre es una misa la misa más nutrida que yo he visto son la del deporte y la de los maestros exactamente y el acto de la plaza también y después el acto en la plaza maravilloso maravilloso muy bueno el orador de orden vamos a ver vamos a ver el acto el gobierno bolivariano de la entidad reconoció la ardua labor que desempeñan los educadores de la vida celebrando el día del maestro con una misa de acción de gracias en la iglesia catedral de Barcelona cumplir con esta función que no es cualquiera hay que tenerlo en la sangre en el corazón y darlo cada día darlo con mucho amor cada vez mejor unas experiencias que no solo quedan como experiencias quedan en este mundo y que será para futuro de todos nuestros nuestros alumnos que es un producto a largo plazo y el reconocimiento es el amor que podemos ver después que ellos están formados en realidad bueno la emoción es bien bien importante por el reconocimiento que nos están haciendo ahorita y bueno gracias en realidad al gobierno bolivariano porque durante estos años los docentes hemos sido reivindicados los actos posteriores se realizaron en la plaza bolívar de Barcelona con una sesión extraordinaria por parte del consejo legislativo regional donde se dieron cita todos los educadores comprometidos con el deber de formar a la generación de la patria Prieto dijo Venezuela será lo que sus maestros quieran que sea es decir que el destino del país lo colocó en el alma y en las manos y en el corazón de nosotros los maestros los maestros los maestros ¿qué te parece? tú no tienes cara de maestro de alumno bueno buen alumno bueno primero felicitarlo a usted también por todo eso que día a día hace aquí en este estado y nosotros nos sentamos a veces a escucharlo y esa cátedra que da en cada una de sus intervenciones efectivamente lo que dijo Prieto tiene que mantenerse lo que dijo el maestro Prieto que fue uno de los mejores maestros que estuvo Venezuela mira y como siempre hoy hoy fue jueves 15 de enero día del maestro pero también jueves de vivienda y nosotros no pelamos los jueves de vivienda vamos a verla vamos a verla el gobierno bolivariano y revolucionario en el estado Anzuategui entregó 110 casas dignas en 7 municipios de esta entidad oriental a través de la gran misión vivienda Venezuela de las cuales 31 viviendas se entregaron a los habitantes del eje rural Picadero Arena y Chanchamire de los municipios Brusual y Cajigal primeramente darle las gracias a Dios por estos logros que han llegado a nuestro sector esto es gracio al legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías a través bueno que se han seguido su legado pues con nuestro comandante Maduro verdad con nuestro gobernador Aristóvilo Isturi con los gobiernos municipales como es de Maico Marrero el alcalde Franklin Miguel que siempre nos ha brindado la mano a nuestros sectores han llegado los logros de la revolución yo como beneficiaria estoy profundamente agradecida por todo lo que nos han dado sobre todo los proyectos que se han ejecutado en esta vivienda en este consejo comunal donde entra la luz y la vivienda y otros proyectos más estoy profundamente agradecida porque ha prosperado profundamente este consejo comunal que en la cuarta república nunca más antes lo habían tomado en cuenta actualmente están en ejecución 21.802 casas y hasta ahora se han entregado 46.430 hogares que maravilla que maravilla mira eso es lo importante no es fíjate tú las casas sino donde están las casas eso es un eje rural picadero arena chanchamire eso es entre Bruzual y Carvajal en pleno límite por eso estaban los dos alcaldes y entregamos allí 31 casas pero también llegó la electrificación con las casas llegó la luz el engranzonado de la carretera y allí viene el mejoramiento de la escuela nosotros le transferimos un recurso inauguramos el parque infantil imagínate que lo hizo la misma comunidad ahora le vamos a transferir recursos para las aceras que maravilla que maravilla mira y están arreglando además le vamos a transferir para la cocina de la escuela para ampliar el preescolar son comunidades que muy trabajadoras mira las casas que belleza de casa que hermosa picadero arena mírate en una zona rural allí hay ganado allí hay sorgo allí hay de todo de todo de todo de todo ahora nosotros estamos en ejecución 12.916 casas pero tenemos 8.886 de la de la misión 800 viviendas eso quiere decir que nosotros tenemos en ejecución 21.802 casas y llevamos 46.430 viviendas entregadas vamos aquí en la de hoy está la electrificación el engranzonado los créditos a los trabajadores bueno esas son las labor de nosotros esto es social esto es social además complementando lo económico quiero cerrar se nos acabó el tiempo con algunos mensajes saludos y felicitaciones para las y los maestros en su día en particular a mis colegas Aristóbulo Isturi y la primera combatiente esto es José Zuniaga gracias Zuniaga saludos a mi gobernador y muchas felicitaciones en el día del maestro usted un ejemplo para todos le pedimos nos traiga la fiesta del asfalto a la calle 2 de Puente allá la te esperamos eficiencia o nada gobernador los felicito por la gran gestión que felicidad me transmite ver que existe una escuela deportiva en mi estado que logró tan grande y lo que están por venir gracias no nos dejes solos gobernador aquí lo vamos a seguir apoyando saludos gobernador siempre en sintonía por favor explique algo de los viajes no vamos a tener tiempo pero al próximo programa vamos a dedicarle un espacio a los viajes buenas noches gobernador estamos en sintonía desde la zona de Alto Sotillo puede traer una fiesta del asfalto a Valle Verde en especial profesor a la calle La Rinconada saludos y felicitaciones del estado Trujillo te veo desde Boconó felicidades por el programa todos los gobernadores deberían informar los logros de la revolución buenas noches profesor recibo un abrazo de parte de la fundación para personas con discapacidad esperanza luz y vida queremos presentarle nuestro proyecto Dianora aquí está el teléfono te pones en contacto con ellos por favor te lo pido felicitaciones gobernador por tanto trabajo en nuestro estado queremos conocer donde van a ser distribuidos los alimentos encontrados en esta empresa se van a distribuir igualito donde ellos lo están distribuyendo donde le toca distribuirlo gobernador la juventud de Capistrano full sintonía tenemos una página que estamos difundiendo gracias a su apoyo con los kits de comunicación popular y se los queremos mostrar bueno señores mañana vamos a inaugurar el preescolar el simoncito Ezequiel Zamora en Vista Hermosa mañana el viernes el sábado vamos a inaugurar la base de misiones Valle Lindo y el domingo fiesta del asfalto así es que hasta el próximo jueves y hasta el próximo martes en radio y así culmina diálogo bolivariano Anzuategui en socialismo mejor gestión eficiencia mayor 2 i y Gracias por ver el video.